¡Hola Youtube! Bienvenidos al Mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! ¡Quién! ¡Recordate que me sigas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter! ¡Van a estar apareciendo mágicamente! ¡Por aquí abajo sigue correcto! ¡Corre a suscribirte! ¡Mis amores! Y en el día de hoy voy a estar complaciéndolo! Así que hoy llegó el día. ¡Mis amores! Ustedes me han pedido mucho, pero por mucho, mucho con todo el corazón que a mí haz un video comprando te ropa con solamente 10 dólares. Y bueno, esta está un poco, poquito difícil Ahora mismo, miren todo lo que yo estoy usando Esto es una blusita de Alice and Olivia Esto es una falda de Dolce & Gabbana Tengo puesto unos zapatos Gucci Y por aquí tengo una cartera Gucci Y ustedes se pueden imaginar que aquí no hay nada de 10 dólares Así que yo no sé cómo lo voy a hacer Pero me encantó este challenge Y yo siempre, siempre, pero siempre, siempre, siempre he pensado Que la moda no significa que tienes que tener muchísimo, muchísimo dinero Solamente un poquito de buen gusto Y escoger las piezas claves Así que vamos a ver qué yo puedo hacer con 10 dólares Voy a estar viendo una tienda que se llama Primark Y bueno, yo vi que tenía cosas muy, muy bonitas Y a muy buen precio Así que nada, vamos a ver cómo me va Y bueno, para los que se están preguntando cómo van mis labios Bueno, ahí los pueden ver Tengo unos 5 días ahora mismo desde que me los inyecté Y bueno, yo lo veo bastante bien que ustedes creen Y bueno, ahora me están viendo con este vuelo Porque ustedes saben que yo estoy más ciega que un murciélago Así que imagínense Vamos a ver Tengo que ver Y tengo que ver sobre todo Y los 3 Importante, importante, importante ¡17 dólares! ¡Otra más de 17 dólares! ¡Oyeme! Pero de aquí me voy a ir yo en cuera Uchi tiene muchas cosas de Harry Potter Yo soy súper, súper fan de Harry Potter Súper, mega extra fan Mira, esto vale 2 dólares Lo que tengo con esto me puedo tapar Un meloncito mío Pero uno nada más Mira qué blusa más linda Díganme si ustedes no ven esta blusa Y no piensan en mí A mí me encantan, me encantan las blusas de manga larga Pero esta vale 15 dólares Parece así que para abajo Me voy en cuera Y debo 5 dólares Creo que esto va a ser mucho más difícil de lo que yo pensaba Creo que vi un pantaloncito en 7 dólares Esto está en rebaja mía Estamos en 14 dólares Ya está en 7 dólares Bueno, por aquí tengo una opción Bueno, vamos a seguir buscando rebaja Porque esto está en 7 dólares Y todavía tengo que buscar la parte de arriba Esto lo pudiéramos combinar con un t-shirt Un negro, una camisa quizás blanca Pero bueno, acabo de ver una blusa en 1 dólar con 60 Bueno, una blusa no, una camiseta Y aquí tiene mi nombre, es Stretch Camis Pero esta me gusta más Pero esta es más cara, 3.50, no me encanta Vamos a seguir buscando Oh yeah Ah 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 It kind of feels like Hola Una margarita Mi amor, esta es mi pan favorita Pero no me alcanza el money 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 Y aquí En 10 dólares En 10 dólares Todo mi dinero Bueno, pero no importa Falta de pan casable Así que los vamos a llevar Aquí mismo Y me los pongo asignado abajo Porque no me da dinero Puedo pedir un descuento en la casa Creo que vamos a cambiar este por este medio Porque este es más difícil de combinar Pero este es verano Estamos en verano Pero el dinero no nos da para verano 15 12 12 28 30 Pero esta gente no se cree que yo estoy hecha de dinero Lo que tengo son 10 dólares Bueno, me encontré La mejor gana que me he encontrado Con estas compras Que me renta Así que no me voy a ir ¿Qué tal? Porque yo estoy muy comiendo De tener que salir de la tienda de salto Así mismo me cambiaré Porque cuando yo termine De escoger el look Y que esto me cueste 10 dólares Obviamente Y me voy a quitar toda esta ropa Y yo me voy a ir Con los gotitos Que yo compré Vamos a ver Que nos encontramos En la sesión de ojos Porque aquí vamos a limpiar La tienda entera Hasta la parte de los niños Yo también voy a ir Yo me tengo que ir con un look Por 10 dólares Camilo, a ver Encontramos pantalones A 3 dólares 50 Un cinto Cuenta más Yo creo que hay varias de las ropas Que yo me estoy llevando Oye, me paro Bueno, ahora sí Y vamos a ver Si los cálculos matemáticos No funcionaron Y si yo me voy a poder ir vestida Y sobre todo Calzada Ya estamos en un look Camilo, les cuento Que no me dejaron entrar Los zapatos Que cogí para este look Que eran los tenis rojos Me encanta Me encanta Este look La camisa cuesta 5 dólares Y el velcito Cuesta solamente 3 dólares Así que aquí tenemos Un look Por 8 dólares Y bueno Por aquí tenemos Este próximo look El tijer me costó 3.50 Lo cogí en el área De caballeros Y el short Cuesta 6 dólares Así que todavía estamos en budget Y bueno Este tijer también Lo encontré En el área de caballeros Vale 3.50 Y los leggings 3.50 Y bueno Creo que ya este es Mi último look Y miren Es un vestidito De tijer Es el mismo cintico Que tenía puesto Y este vestidito Solamente cuesta 7 dólares Así mismo Está súper fresquito Súper cómodo Ya creo que tenemos el look Así que vamos a pagar Y vamos a ver Si Así ¿Cómo se dice? A tu dinero A tu dinero Bueno Vamos a ver Si yo conté bien Vamos a pagar Aquí dice 11 Pero ustedes van a ver ahora Que vale 5 Porque está bien espacial ¿Qué es eso? Solas Wow Todavía no puedo No puedo creer Que lo logramos Lo logramos Y estuvo que en súper buen precio Me encantó lo que escogí Ahora mismo estoy yendo de nuevo Para el cambiador Porque me lo voy a poner Y me voy a ir con el puesto Siento que fue Una ropita Que quedó Bueno Ahora sí Bye bye Dolce & Gabbana Bye bye Gucci ¿Qué les pareció Esta experiencia De comprando solamente Con 10 dólares? Oye Esto se está enfocando Sí Sí se está enfocando A mí me encantó Me encantó Mira y me gustó muchísimo El look que estuve armando Les cuento No sé si ya yo lo repetí Pero bueno Yo vuelvo Yo vuelvo Yo vuelvo Yo vuelvo Así como los viejos Mis amores Esta camisa era una camisa De hombre Es decir que estaba En el área masculina Y solamente estaba En 5 dólares Así mismo La cogí en especial Y bueno Me la enganché Y encontré Este cintico Y estas chancleticas Yo veo que este es un look Súper que es súper veraniego Es decir Si te vas de playa Para el río Para donde sea Me gusta muchísimo Si vives en una ciudad de calor Y se permite Y tú crees que está bien Andar así también Si te vas quizás Un domingo A tener el lunch O a desayunar Con tu familia O con tus amigos Pues también te la puedes poner A mí me encantó Me encantó Seguramente van a ver Coticos de estas Por mi Instagram Mis amores Y ahora sí Vamos a terminar este video Porque esto ha quedado Lato, lato, lato Como del tamaño De un maja Hemos recorrido Los 4 pisos De la tienda Primark Ay pero valió la pena Díganme ustedes Ahí abajo en los comentarios De los 4 looks Que me estuve probando Cuál fue tu favorito Y si te gustó Esta elección Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Y también díganme Cómo va Mi proceso de los labios Tell it like it is Cause I need to know You were playing with fire Can't you see You better take it easy Yeah You better look again Cause it's only fun and games If you